En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Duérmete mi hijita Duérmete mi hija Duérmete chiquita Duérmete mi hija Rosalinda Mi amor Camina ahora Como te enseñe A ver, dame la mano Sígueme Así Así, así Está bien, ya puedes sentarte y descansar Duérmete mi niña Duérmete me ya Duérmete chiquita De mi corazón Por fin, ¿qué vas a hacer de ella? ¿Una modelo o una actriz? De mi corazón Una cantante Duérmete chiquita De mi corazón Duérmete mi niñita Duérmete mi amor Duérmete mi hija ¿Sabes, Mauricio? Pensé que ella nunca había conocido el amor, pero me equivoqué. Ya lo conocí. ¿Cómo lo sabes? Simple intuición. Lo he observado mucho. Conozco mucho sobre mujeres. Trabajo con ellas. Estoy seguro. Esta conoció el amor. Mauricio, ¿sigue vigente el profesor Ramos? ¿El maestro de canto? Por supuesto. Voy a hablar con él para que se ocupe de ella. Duérmete chiquita De mi corazón ¿Quieres que te retrata ahora con la muñeca? No es una muñeca. Es mi hija. ¿Tú tienes una hija? Sí. ¿Cómo se llama? Erika. ¿Dónde está? No estás viendo a mi hija. ¿Pero tienes también una niña de verdad? Mi niña. Mi niña. ¿Quién es su papá? ¿Recuerdas quién es? ¿Sabes quién es? No, no sabes nada. Y tampoco debe ser cierto que tienes una hija. Está bien, está bien. Esa es tu niña. Sí, es muy linda. Erika. 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 ¡Gracias!